Valiente al combatir, revolucionaré Mi mente al sentir, alimentándome Con este fuego que creció en mí, fortaleciéndome para seguir Nuevos caminos, sin temor, cruzo el peligro sin dificultad La eternidad es el precio a ganar la libertad Profunda sensación, alimentándome La noche terminó, la oscuridad quebró Reto el destino, busco el camino Reto el destino, busco el camino En mí, como este fuego que creció en mí, fortaleciéndome para seguir Nuevos caminos, sin temor, cruzo el peligro sin dificultad La eternidad es el precio a ganar la libertad Y como este fuego que creció en mí, fortaleciéndome para seguir Nuevos caminos, sin temor, cruzo el peligro sin dificultad La eternidad es el precio a ganar la libertad La eternidad es el precio a ganar la libertad La eternidad es el precio a ganar la libertad En mí, como este fuego que creció en mí, fortaleciéndome para seguir En mí, como este fuego que creció en mí En mí, como este fuego que creció en mí, fortaleciéndome para seguir